¡Que galopen los caballos! ¡Que salgan los alazanes! ¡Que pongan a trotar los sueños! Bueno, imagínate, ser cubano es un orgullo que llevamos nosotros por toda la historia que tiene este pueblo. Siempre hemos tratado de estar a la altura de eso, porque este es un equipo que ha estado hace muchos años entre los mejores del país. Somos los hijos de céspedes por aquellos embarcados de Granma, y todas las historias que tiene esta provincia nos enorgullece nosotros cada vez que usamos este uniforme.